El problema de género que ha sido siempre una preocupación del tribunal, preocupación que se ha revelado en la jurisprudencia del tribunal, en el modo que trató con perspectiva de género cuestiones de prueba y de medidas cautelares, ahora se traslada a una perspectiva donde el género ha sido puesto en directa relación con lo que es nuestra identidad más cara, que es la de ser una ciudad global. Esta ciudad global, también como decía Saskia Sassen, genera unos trabajos invisibles, también invisibles, mal pagados, pero necesarios para que esa global class pueda vivir, desde los paseaperros, que es un invento muy porteño, porque hoy lo encontramos en muchas ciudades del mundo, los recogedores de basura, los recogedores de cartón, o las mujeres emigradas que cuidan, que hacen el trabajo de los cuidados en los países, en el norte global, digamos, porque no podemos hablar ya del norte sur, sino del norte global, que está, así como cada ciudad tiene su parte global, cada zona, cada ciudad también tiene su norte. Pensábamos, ¿qué podemos hacer para que se cambie esa mirada que la sociedad tiene, generada también por el consumo de los medios, sobre los villeros y las villeras? Entonces, salió esta propuesta, decir, bueno, necesitamos reflejar lo que pasa y que nadie más cuente detrás de un canal de televisión, con un saco y corbata, sin haber pisado el barrio, lo que es un barrio, o cómo son las personas que vienen al barrio si no conocían ninguna. Bueno, en Chile no tenemos nada. Tenemos que partir de la base que nuestro derecho está en el contenido en el Código Civil de Andrés Bello, de 1855, que establece un sistema absolutamente de derecho heteronormado, y si quisiéramos decir, heteropatriarcal. Los marcos ideológicos que se llevan adelante a través de las instituciones como la cultura, la religión, la educación, los medios, o el marco jurídico, trabajan en conjunto para reforzar y beneficiar el capitalismo y el marco heteropatriarcal. Y este tema en el futuro de cómo erradicar esta violencia varonil de los hombres contra las mujeres, tiene que hacerse a escala global, mundial. Tenemos que hacernos esta pregunta globalmente y ofrecer a respuestas globales, porque los patrones están muy claros, independientemente de las economías y dificultades y demás, existe este patrón. Hay un transitar de aquellas, no sé si no la quiero llamar soledades, pero sí de caminos quizás un poco más individuales, a unas experiencias en que necesariamente poner sobre la mesa lo que pasa con los cuerpos urbanos, o lo que pasa con estos cuerpos sitiados por la ciudad y encarcelados por la ciudad, es una tarea que no se hace solo. Estamos exigidos de apropiarnos de nuevas miradas y de transformar la forma en que ejercemos el poder de que disponemos. Solo así tiene sentido hablar de la vulnerabilidad de tantos y tantos habitantes del planeta y de pregonar el valor de hacer de la justicia un lugar al que todos puedan llegar. Nadie debería morir, como decía Kafka, ante las puertas de la ley, ni de los tribunales. Muchas gracias. 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 Gracias.